Hola, mi nombre es Antonio de Jesús Sánchez García, soy residente de cirugía cardiotorácica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos acerca de decorticación pleural y pues hablaremos acerca de lo que es la pleura. La pleura es una doble membrana acerosa constituida por una hoja monocelular visceral y parietal y que cubre las estructuras intratorácicas. La pleura visceral envuelve el paréntema pulmonar y las fisuras interloares, mientras que la pleura parietal cubre la caja torácica, el mediastino y el diafragma. Las dos pleuras son anatómica y fisiológicamente diferentes. La pleura parietal tiene un grosor de 10 a 20 micras y está constituida por una sola capa de células mesoteliales orientadas hacia el espacio pleural y un sustrato de tejido conjuntivo. La fascia endotorácica la separa de las costillas y los músculos intercostales. La pleura visceral tiene un grosor de 100 a 150 micras. Esta está constituida por una capa de células mesoteliales y un tejido conectivo que tiene fibras elásticas y de colágena entrelazadas. La pleura está delimitada en su parte superior hasta la raíz del cuello, superior a la primera costilla. Inferiormente está hasta lo que es el diafragma y el arco costal, medialmente hacia lo que es el mediastino y lateralmente lo que es la pared torácica. Ahora mencionaremos acerca de lo que es el espacio pleural. Este se encuentra situado entre las dos pleuras y este se dice que no es un espacio virtual, sino un espacio real que representa una renovación constante de una pequeña cantidad de líquido pleural que actúa, entre otras cosas, como lubricante durante los movimientos respiratorios. En varones no fumadores, este volumen de líquido pleural se estima en 0.26 más menos 0.1 mililitro por kilogramo de peso. Este espacio pleural está sometido normalmente a una presión negativa que varía entre menos 9 milímetros de mercurio durante la inspiración y menos 5 milímetros de mercurio durante la inspiración, como resultado de la acción de dos fuerzas contrarias. Las microvelocidades de las células mesotelales que son de 0.5 a 3 micrómetros de largo recubren las dos pleuras cuya función principal es la lubricación de espacio pleural. El líquido de la cavidad pleural se renueva según un proceso de recambio y este se puede renovar hasta en un ritmo de 0.01 mililitro por kilogramo por hora y la reabsorción o absorción equilibrada se realiza a través de los vasos linfáticos parietales y puede alcanzar un valor máximo de 0.2 mililitros por kilogramo por hora, es decir, el equivalente de 20 veces el valor de producción. Este flujo de líquido pleural se produce esencialmente por los linfáticos de la pleura parietal y es el resultado de contracciones rítmicas de las paredes linfáticas dotadas de músculo lisos y de una oscilación de presión en relación con los movimientos respiratorios y la cinética diafragmática. Este drenaje linfático es más importante al nivel de la parte baja de la cavidad pleural, lo que es el diafragma y el mediastino. Por tanto, la aparición de un derrame pleural se debe a un desequilibrio entre los mecanismos de regulación, lo que es producción y absorción y sólo se produce cuando las capacidades de absorción de los linfáticos se ven superadas. Ahora hablaremos parte de lo que es el derrame paraneumónico y el empiema. Y bueno, el derrame pleural paraneumónico es aquel que se asocia a una neumonía bacteriana, un absceso pulmonar o a bronquiectasias infectadas. La incidencia creciente y la alta morbilidad de la infección pleural siguen siendo un desafío importante para los sistemas de atención de la salud en todo el mundo. La infección pleural representa una afección común y a menudo potencialmente mortal, con una incidencia anual de 80.000 en todo el Reino Unido y los Estados Unidos, con una mortalidad a los 30 días de hasta el 10.5% y mortalidad a un año a más del 19%. En Estados Unidos se hospitalizan alrededor de un millón de personas anualmente por neumonía. De estas, del 20 al 40% progresan a lo que es un derrame pleural paraneumónico y de estos, el 5 al 10% progresan a empiema, del cual el 15% llega a fallecer y el 30% requiere drenaje del espacio pleural. La fisiopatología del derrame pleural paraneumónico, en esta existen tres fases. La primera, que es la exudativa. La formación del líquido pleural es una consecuencia de la inflamación localizada y de la activación del sistema inmune. Los neutrófilos activados pueden provocar una lesión endotelial que ocasionaría un aumento de la permeabilidad capilar con la consiguiente aparición del derrame pleural. El daño pleural puede conducir al comienzo de la segunda fase, que es la fibrinopurulenta, con la activación de los componentes proinflamatorios y profibróticos y el inicio de la cascada de la coagulación. Por tanto, la respuesta inflamatoria local se amplifica por la presencia de diversas citocinas, que estimulan la quimiotaxis de neutrófilos y fibroblastos. Además, la permeabilidad de la membrana puede permitir el paso de las bacterias al espacio pleural. En las últimas etapas de esta fase es posible observar un líquido pleural con apariencia de empiema debido a la presencia de productos de degradación celular y restos bacterianos. Durante este periodo existe también una disminución de la fibrinolisis con el consiguiente aumento de la formación de fibrina en el espacio pleural. Este proceso puede progresar a la última fase, que es la organizativa, en el que se constituye una capa de fibrosis sobre ambas superficies pleurales debido al aumento de la infiltración fibroblástica, lo que puede provocar que el manejo de estos pacientes sea extremadamente difícil. Para el diagnóstico, cabe mencionar que en la presentación clínica, toda presencia de derrame pleural debe de investigarse en todo paciente con signos de neumonía. La descripción clásica de síntomas neumónicos que no se resuelven, como tos, producción de esputo y fiebre, junto con dolor torácico y los hallazgos del examen de un derrame pleural, se encuentran entre los indicadores más directos de infección pleural. La agudeza y la gravedad de estos síntomas a menudo deben obligar a llevar los pasos necesarios para iniciar la cobertura antimicrobiana y realizar el drenaje rápido del líquido pleural. Para poder hacer el diagnóstico, los pilares de imagen son la radiografía de tórax, un ultrasonido de tórax y la tomografía de tórax. Para el diagnóstico bioquímico, el derrame pleural paraneumónico se va a encontrar o va a tener ciertas características cada uno dependiendo de la fase en la que se encuentre este. En la fase exudativa se va a encontrar un derrame pleural simple y puede ser líquido claro y en el cual en el estudio bioquímico se va a presentar una BH mayor a 7.2, una glucosa mayor a 60 mg sobre decilitro, una LDH menor a 1000 unidades sobre litro y en bacteriología esta va a no haber microorganismos presentes. En la fase fibrino purulente de la fase organizativa ya hay derrame paraneumónico complicado y en el cual va a haber incluso hasta pus y el pH se va a encontrar menor a 7.2, la glucosa va a ser menor a 60 mg sobre decilitro, la LDH va a ser mayor a 1000 unidades sobre litro y en el estudio bacteriológico, en este si se van a encontrar microorganismos presentes en este estudio y dependiendo de cada uno pues se le va a dar el abordaje para tratamiento. Es importante resaltar que no todos los derrames pleurales paraneumónicos son iguales y para ello existe la clasificación de light, donde la clase 1 del derrame pleural paraneumónico no significativo, en el cual es un derrame pequeño menor a 10 milímetros de grosor en la radiografía de decúbito. Este tipo de derrame se evoluciona bien solamente con tratamiento médico sin necesidad de realizar toracoséntesis. En la clase 2 del derrame pleural paraneumónico típico, estos son mayores a 10 milímetros de grosor y en el estudio bioquímico se encuentra una glucosa mayor a 40 mg sobre decilitro, pH mayor a 7.2 y la tensión de gram y cultivos son negativos y en el cual igual solamente es tratamiento con antibiótico. En la clase 3 del derrame pleural paraneumónico, este ya es un derrame complicado, limítrofe, en el cual el pH está de 7 a 7.2 y o la LDH se encuentra mayor a 1400 y ya hay una loculación, la glucosa se encuentra mayor a 40 mg sobre decilitro y la tensión de gram y cultivos aún siguen siendo negativos. Para ello igual solamente se necesita tratamiento médico sin necesidad de procedimientos invasivos. En la clase 4 del derrame pleural paraneumónico, igual ya es un complicado pero simple, en el cual es un pH menor a 7, la glucosa menor a 40 mg sobre decilitro y la tensión de gram o cultivos ya se encuentran positivos y no hay loculación ni pus. Para este tipo de derrames solamente se necesita antibiótico terapia sola sin necesidad de invasión. En la clase 5 del derrame pleural paraneumónico es un derrame complicado y complejo con un pH menor a 7, la glucosa menor a 40 mg sobre decilitro, la tensión de gram y el cultivo se encuentran positivos y hay multiloculación y sin pus. En este tipo de pacientes ya se puede usar tratamiento más invasivo con un tubo pleural. En la clase 6 el empiema es simple en el cual ya hay pus, loculación única o libre y en este tipo de pacientes ya es necesario usar un drenaje pleural con un tubo de grosor de 28 a 36 French porque se puede encontrar con múltiples fibrina y lo cual puede obstruir la salida del derrame. Para el clase 7 es un empiema complejo en el cual igual hay pus pero ya hay multiloculaciones y para este tipo de pacientes el tratamiento ideal es vía quirúrgica con decorticación ya sea laparoscópica o de modo abierto. Para el tratamiento y según en la fase que se encuentra el derrame pleural paraneumónico y según la sociedad americana de tórax cabe mencionar que en las tres fases todos los pacientes tienen que encontrar con antibiótico terapia. En la fase 1 que es la exudativa que es la inflamatoria estos pacientes se pueden llevar a toracosentesis o incluso se les puede realizar un drenaje con tubo torácico. En la fase 2 que es la fibrinopurulenta estos pacientes incluso ya se pueden llevar o se recomienda llevar a toracoscopía para drenaje del empiema y las loculaciones e incluso realizar la decorticación. En la fase 3 que es la fase organizada estos pacientes ya se recomienda totalmente realizar una decorticación pleural ya sea por medio abierto toracoscopía o incluso con robot. En el algoritmo para el tratamiento del derrame pleural paraneumónico se recomienda realizar bien una historia clínica, un examen físico, una radiografía de tórax y si hay sospecha de derrame pleural paraneumónico se recomienda dar antibiótico terapia empírica. Si es una infección comunitaria sólo dar amoxicilina en monoterapia o cefalosporina de tercera generación más clindamicina o metronidazol. Si hay infección nosocomial se recomienda dar vancomicina o linezolid más cefalosporina de tercera generación o carbapenémico y estos se deben de ajustar según el antibiograma. Ahora también se les hace un ultrasonido torácico. Si se encuentra derrame pleural no loculado pues se debe llevar a toracoséntesis. Si el líquido es ceroso pues hay que analizar el pH, ver bioquímicamente cómo se encuentra y también la tensión de grama y el cultivo. Si se encuentra un pH mayor a 7.2 se recomienda realizar toracoséntesis evacuadora más drenaje torácico dependiendo del tamaño del derrame pleural. Si el pH es menor a 7.2 o cuenta con cultivo positivo se recomienda realizar drenaje torácico. Ahora para la resolución del cuadro séptico de líquido pleural drenado y mejoría clínica en esto se espera que sea de 5 a 7 días. Si no hay mejoría se recomienda llevar a toracoscopía para decorticación. Si hay mejoría se recomienda retirar el drenaje torácico. En el consenso de la Asociación Americana de Cirugía de Tórax para Manejo del Empiema en etapa 2 o 3 se debe de llevar a tratamiento quirúrgico. Si no tolera la ventilación pulmonar se debe de llevar a toracotomía. Si se tolera la ventilación pulmonar se debe de realizar un tratamiento por mínima invasión por VATS para que se lleve a cabo una buena expansión y una completa evacuación del derrame pleural. Si no se lleva a cabo la expansión pulmonar completa se debe de convertir la cirugía a toracotomía y realizar una decorticación completa para tener una expansión completa del pulmón. La Asociación Americana de Cirugía de Tórax para el Tratamiento del Empiema en Empiema Agudo recomienda la cirugía toracoscópica citida por video que debe ser el enfoque de primera línea en todos los pacientes con Empiema Agudo en estadio 2 con una recomendación 2A. Y bueno los beneficios de este procedimiento es mejor control del dolor posoperatorio, estancia más corta, menos pérdida de sangre, menor compromiso respiratorio, reducción de las complicaciones posoperatorias incluida la mortalidad a los 30 días. En el empiema crónico los principios del tratamiento de este espacio pleural requiere intervención quirúrgica ya que los procedimientos de derrenaje pleural ya no son efectivos en esta etapa. El tratamiento quirúrgico eficaz requiere la eliminación de las acumulaciones purulentas y el desbredamiento del tejido infectado. Y como recomendación 2A menciona que la decorticación es el mejor tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes ya que en la decorticación se puede lograr que el pulmón expanda y que tenga una buena función ventilatoria. De esta forma también se puede llevar a que haya una menor residiva y que el paciente tenga una mejor evolución. Como puntos importantes hay que mencionar que todas las neumonías complicadas se deben de sospechar de derrame pleural para neumónico. Ahora también para el tratamiento en cualquiera de las tres fases del derrame pleural para neumónico se debe de contar con antibiótico terapia y este se debe de ajustar según el antibiograma. Ahora en la fase exudativa que es la fase 1 se debe de tener en cuenta que es un derrame simple, que el pH es mayor a 7.2, que tiene una glucosa mayor a 60 miligramos sobre decilitro y que la LDH es menor a mil unidades sobre litro y que el tratamiento es solamente médico sin necesidad de algún tratamiento invasivo. En la fase fibrinopurulenta y organizada que es la fase 2 y 3 el derrame ya es complicado, en este se va a encontrar un pH menor a 7.2, la glucosa se va a encontrar menor a 60 miligramos sobre decilitro y la LDH va a ser mayor a mil unidades sobre litro. Ya va a tener un derrame purulento y loculado y el tratamiento es obligatorio quirúrgico y este puede ser drenaje por VATS, que incluso también puede ser drenaje por robot y en caso de alguna complicación o que el pulmón no se pueda expandir completamente, se debe de valorar la conversión a tratamiento quirúrgico abierto y poder realizar una taracotomía y tener una buena expansión del pulmón. Muchas gracias por su atención.